Los límites más flexibles del microcuento llegan a las 300 palabras. Algunos incluso piensan que hasta las 500, pero yo creo que el límite más flexible del microcuento debe ser 300 palabras. Hay un subgénero menor incluso que es hasta las 20 palabras, que es el nanocuento. Entonces el reto del microcuento es contener todo un universo en pocas palabras, toda una historia en todo su contexto, introducción, nudo y desenlace en este número corto de palabras. Y el objetivo de esto precisamente es la brevedad. Entonces al ser cuentos breves y al ser historias breves, lo que convocan es a una reflexión mayor y a una profundidad mayor. Es decir, que cada microcuento es una puerta a un universo inmenso. De un microcuento puede surgir una historia de muchos tomos. O sea, muchos tomos pueden estar contenidos en una microhistoria.